Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo Dehová me Federal a de Booz Hago no discrimina en baroque Ahora, ahora vamos a ver. ¡No me he Optado! ¡Los espíritas! El calor. ¡Los Maños! ¿Colo clic? Yaмотри, ¿qué fue? Ya no sé yo No sé lo aguja Papi vamos a más... ¡Gracias, espanto! Esta huella pharmacis ¿Qué es lo que se llama? Ok ¡Está bien! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no! ¡Bueno, no! No es eso, no es eso ¿Qué es eso? ¡Muy bien! ¡Qué es lo que te gustes! ¡Qué es lo que te gustes! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.